Bueno, la verdad que un poco lo que dije en la reunión internacional de riego, la continuidad en capacitaciones de algunos temas hace que el INTA se convierta en el referente en la temática. Justamente el curso número 17 de Agricultura de Precisión no hace más que apoyar el trabajo que vienen realizando los muchachos y la respuesta también del sector privado, porque ya ves la parte de estática, la cantidad de máquinas y la cantidad de gente que está colmando los dos salones. Así que bueno, por primera vez en este rol de director, muy contento de estar acompañando, también un gran apoyo de la directiva nacional, la avenida Presidente, Vicepresidente y Dirección Nacional, lo cual institucionalmente o a la experimental le viene muy bien. Realmente es muy meritorio el acompañamiento de las empresas y sobre todo lo que te recalcaba, el ánimo de la gente. Estamos viendo, aunque no estén todavía concretando inversiones, hay otra expectativa para este año, para el campo. Todos hablamos de Actech, que son las agrotecnologías. INTA y el INTA Manfredi en particular hace muchos, muchos años que viene trabajando en lo que son las Actech. Y Agricultura y Ganadería de Precisión es un excelente ejemplo de eso. Desde el teléfono celular o la gestión de la información en una plataforma, en una pantalla, en el tractor, en la cosechadora, en la pulverizadora o la gestión de la información para la trazabilidad de la mercadería en un camión. O sea, es una realidad. Y esa realidad la tiene que hacer efectiva quien es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde como INTA, Centro Regional Córdoba, queremos que nuestro INTA sea la primera oferta o el banco de prueba de todas estas nuevas tecnologías para que lleguen al productor de alguna manera probadas. No hay otra, y esta es una perfecta demostración. Hoy más de 51 empresas de servicios de tecnología y proveedores están diciendo que sí al INTA en una jornada pública-privada donde estamos trabajando codo a codo para que las cosas sucedan. Hay algunos que podrán vender soja para seguir con dólares comprando tecnología, lo que sí, como mensaje diría que la tecnología cada vez va a ser más barata. Pero no tengo que esperar a que sea barata, porque la tecnología estás hoy para usarla hoy. Mientras la tecnología sea útil para la toma de tus decisiones, comprala. Esa sería mi recomendación, porque vos vas a ser más competitivo gestionando tus procesos, tus actividades, tu definición, por ejemplo, de la fertilización nitrogenada, utilizando tecnología. Y si te quedas esperando que llegue la mejor tecnología, la tecnología te pasa por encima. No la desaprovechen, utilicen el INTA y vengan a hacer los cursos, por ejemplo, de QGIS, de los sistemas de información geográfica. Acá tenemos las personas más capacitadas en gestión de estos programas que son gratuitos y estas capacitaciones van a hacer que las tecnologías las pasemos al lote, al predio para tomar mejores decisiones. Sí, yo insisto que la ganadería de precisión es más un anhelo que una realidad, como también lo es en la agricultura de precisión. O sea, uno tiende a pensar que toda la agricultura está hecha con altísima precisión. En realidad, eso tiene mucha variabilidad. Ahora tenemos en el medio y en el mundo ciertas tecnologías que ya nos permiten hablar de una ganadería que pueda hacer uso de sistemas informáticos, de herramientas de robotización o de automatización, que antes eran imposibles. Por ejemplo, tener un sistema de trazabilidad por animal que pueda ser activo, o sea, que una caravana, además de identificar a un animal, pueda almacenar información. O que esa misma caravana pueda transmitir la identidad de un individuo que se maneja en grupo, que se maneja en lotes, en grupos grandes. Ese individuo es identificado en un comedero o en una balanza y pueda ser registrado como tal. O sea, podemos pesar 500 animales cuando van a la aguada todos los días o dos veces por semana, por lo menos, cada vez que acceden al agua, sin tener que estar preocupándonos de cómo vamos a hacer para llevarlos o estar presente para tomar el peso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!